Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo Quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Los muchos desengaños Son los que hoy me hacen hablar Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo Y tarde vas a entender Que en tu vida fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar la duro de tu vida Pero arrancándote tú mismo con apuesta Prepárate hijo Cuenta contigo ¿No eres joven? Puedes hacerlo y nada te cuesta Solo evita caer en los vicios Porque el vicioso no llega a parte alguna Mil cuantos jóvenes se pierden Y con su desgracia Otros amasan inmensas hormigas Yo solo quiero que tú triunfes Hijo ¿Qué de malo tienes? Entiéndeme El camino de la vida es largo Y ese camino No tiene rengreso Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores